Es un mecanismo complejo que igual también os han explicado en otras sesiones pero quiero hacer un resumen rápido para que entendáis por qué la avena puede ser un cereal seguro para vosotros. El gluten en realidad o las prolaminas del gluten presentan en su composición unos fragmentos tóxicos que es lo que denominamos epítopos y estos fragmentos son tóxicos porque tienen un alto porcentaje de dos aminoácidos que son la prolina y la glutamina. La presencia de prolina en altas cantidades hace que estas proteínas del gluten estas prolaminas o estos fragmentos mejor dicho lleguen al estómago y no se digieran de modo que cuando llegan al intestino activen el sistema inmune de modo excesivo y se desarrolle una respuesta inflamatoria que es el que produce el daño en la mucosa intestinal y da lugar a los síntomas característicos de la enfermedad celíaca. También tenéis que saber que está un daño en la mucosa intestinal que no se presenta en todos los individuos celíacos o en algunos también produce una disminución de la absorción de nutrientes de modo que es muy frecuente que cuando os diagnostican la celiaquía presentéis un déficit nutricional sobre todo por ejemplo de minerales como el hierro o de vitaminas como la vitamina B12 o la vitamina B9 precisamente hasta mala absorción. El único tratamiento como sabéis para la celiaquía es el consumo de alimentos sin gluten. Los alimentos derivados de cereales sin gluten generalmente utilizan en su composición arroz y maíz son los dos cereales más utilizados. Arroz del que hay miles de variedades y maíz igual de modo que pueden ser muy diversos los alimentos producidos a partir de estas variedades. También se emplea mijo en menor medida y luego también es muy frecuente encontrar lo que denominamos pseudo cereales como por ejemplo la quinoa, el amaranto o incluso otros granos como la chía. Pero el caso de la avena es muy controvertido ya que la mayoría sabéis que la avena no suele emplearse en el desarrollo de alimentos sin gluten al menos en nuestro país o en países del área mediterránea ya que hay muchos expertos que consideran que la avena es un cereal con gluten mientras que hay otros entre los que yo me incluyo que consideramos que la avena en realidad no tiene gluten. Y en realidad la avena si consideramos el gluten como aquellas proteínas tóxicas que son responsables de la enfermedad celíaca podemos considerar que la avena no tiene gluten. Es verdad que en la avena podemos encontrar unas proteínas que aquí escribo que se denominan aveninas que son precisamente de esta familia de las prolaminas. Pero si os fijáis en esta tabla las aveninas en la avena están en un porcentaje muy inferior al resto de prolaminas en los cereales tóxicos. Como veis en la tabla por ejemplo el porcentaje de prolaminas en el trigo llega a constituir incluso el 90% de todas las proteínas totales de este cereal en la cebada y el centeno llegan a constituir el 50% mientras que las aveninas solo constituyen como mucho un 15% del total de proteínas de avena. ¿Esto qué nos indica? Pues en realidad nos está indicando que en caso de ser tóxicas las aveninas de la avena al encontrarse en una concentración tan baja la toxicidad de la avena sería muy inferior a la del resto de cereales. Pero es que además en la avena no se han identificado esos fragmentos que os comentaba al principio que son tóxicos y que sí que encontramos en trigo, en cebada y en centeno. Y por otro lado también se ha demostrado que el porcentaje de prolina y glutamina en las aveninas, estos dos aminoácidos que os he dicho que están implicados en la toxicidad del gluten es muy inferior en la avena que en el resto de cereales. Como veis por ejemplo la prolina solo se encuentra en un 9% en las aveninas mientras que constituye el 14% del trigo o el 28% del cebada. ¿Qué nos indica este bajo porcentaje? Pues que seguramente aunque si encontrásemos fragmentos tóxicos en las aveninas de la avena por su menor porcentaje en prolina estos fragmentos serían digeridos al llegar al estómago y no producirían una respuesta inmune al llegar al intestino. Estos datos que os muestro aquí de composición de las proteínas de avena en realidad nos dan una indicación de que la avena es potencialmente segura para todas las personas que sois celíacas. De hecho, si nos fijamos en el reglamento europeo vigente relativo al etiquetado de alimentos sin gluten este reglamento considera que la mayor parte de personas que sois celíacas podéis incluir avena en vuestra dieta siempre y cuando esta avena sea producida y sea procesada de modo que no se contamine con gluten de otros cereales. De modo que aquella avena que tenga un contenido en gluten inferior a 20 miligramos por kilo que es el límite máximo permitido en alimentos sin gluten puede ser consumida por las personas celíacas. A pesar de este reglamento que permite el consumo de avena y también a pesar de lo que os acabo de indicar que indicaría que la avena puede ser segura como os decía al principio existe una falta de consenso sobre la seguridad del consumo de avena en celíacos. Y esta falta de consenso en realidad se debe a dos fenómenos el primero que podemos considerar es que la avena es un cereal que se contamina muy frecuentemente con otros cereales porque al menos en nuestro país y en los países de área mediterránea la avena nunca se cultiva de forma aislada generalmente las personas que cultivan avena cultivan también trigo o cebada de modo que es muy frecuente que en el mismo campo la avena se contamine con otros cereales pero es que además el transporte de la avena tampoco desde el campo a las fábricas tampoco es exclusivamente de avena generalmente se transportan otros cereales y luego además las plantas de procesado de avena por ejemplo si pensamos en una harinera nunca existen harineras que se dediquen exclusivamente a la producción de harinas de avena de modo que siempre a lo largo de toda la cadena de producción de la avena es muy frecuente que se contamine solamente indicaros que para producir avena sin gluten o producir alimentos de avena sin gluten es necesario que se controle desde el cultivo hasta el transporte y la elaboración en la fábrica y que desde luego no se cultive próximo a ningún cereal y luego indicar también que aparte de este fenómeno de contaminación con otros cereales muchos bueno muchos no algunos estudios han observado que hay un número reducido de variedades de avena que son potencialmente tóxicas para las personas celíacas y en este sentido cuando digo potencialmente tóxicas os quiero indicar que esta toxicidad se ha demostrado en estudios in vitro es decir estudios que en realidad no se da de consumir el alimento derivado de avena a la persona celíaca y se ve la reacción sino que lo que se hace es tomar muestras de células del sistema inmune de estas personas a partir de muestras sanguíneas o bien se toma por ejemplo una muestra de tejido intestinal de una persona celíaca y se incuban estas preparaciones con las aveninas de la avena y tras esta incubación por diferentes técnicas se evalúa la posible reacción de toxicidad en este sentido os quiero mostrar resultados de nuestro grupo de investigación en el que hemos realizado una investigación para evaluar la toxicidad o la seguridad de tres variedades de avena en colaboración con un grupo italiano son tres variedades de avena italianas en realidad que se denominan irina potencia y nave y este ensayo lo hemos realizado de este modo que os digo tomando muestras de tejido intestinal de personas celíacas y que hemos incubado con las aveninas de las tres variedades aparte hemos querido comparar la reacción obtenida con la que produce el arroz que como sabéis es un cereal no tóxico y con la que produce el trigo que es un cereal tóxico en este tipo de técnica que es una atención inmunofluorescente la aparición de color rojo sobre la preparación de tejido intestinal indica que las proteínas de la avena produce un efecto tóxico como es claramente visible veis en estas fotografías las avenas irina y potenza en realidad no producen ningún tipo de reacción sobre el tejido intestinal del paciente celíaco y la reacción es muy comparable a la que observamos en el arroz de modo que podemos considerar que estas dos variedades son potencialmente seguras en cambio si os fijáis y para sorpresa nuestra la avena de la variedad nave indujo una respuesta inmunológica muy fuerte en este tejido intestinal que fue incluso superior a la que producía el trigo esto quiere decir que la variedad nave desde luego no es segura para que la consumen los individuos de las personas que son celíacas estos estudios como digo son estudios in vitro puede ocurrir que la toxicidad que observamos de la avena nave in vitro en realidad luego no se traduzca en sintomatología en vivo es decir puede que consumáis esta avena y no os produzca ningún síntoma pero evidentemente si in vitro observamos un efecto negativo esta avena ya no la debemos considerar para producir alimentos sin gluten en cambio por ejemplo las avenas sirina y potenza que según este estudio podrían ser seguras es necesario evaluar su seguridad en un estudio en vivo para ver que esta seguridad realmente se siga manteniendo y no produzcan efectos en vivo de hecho indicaros que realmente hemos evaluado la seguridad perdón de estas dos variedades en un ensayo clínico en Italia y hemos visto que son variedades seguras y de hecho ya se han empleado por una marca de alimentos sin gluten italiana para elaborar alimentos sin gluten para celíacos también indicaros que a pesar de esta toxicidad de algunas variedades de avena que podría asustarnos y hacernos no consumir avena si somos celíacos indicaros que la mayor parte de ensayos clínicos donde se ha evaluado si el consumo de avena es seguro para las personas celíacas han demostrado que la mayor parte de las personas celíacas toleran perfectamente la avena en esta tabla os muestro estudios realizados desde el año 95 hasta el año 2017 en diferentes países europeos que se han han sido realizados tanto en niños como en adultos celíacos y son estudios de gran envergadura porque como veis aquí han utilizado un montón o se ha realizado en un montón de pacientes desde estudios con 39 pacientes hasta estudios con 306 este estudio último que se indicó aquí con 306 niños es precisamente el estudio el ensayo clínico en el que hemos evaluado si las avenas irina y potenza son seguras y como veis en la tabla en realidad todos los estudios han demostrado que el consumo de avena no induce daños en la mucosa intestinal no produce o no induce la producción de anticuerpos frente al gluten en sangre en las personas celíacas y además en la mayoría de estudios se ha demostrado que el consumo de avena no da lugar a ningún síntoma gastrointestinal veis aquí que hay dos estudios finlandeses los dos uno realizado en niños y otro en adultos que ha encontrado ciertos síntomas gastrointestinales pero os quiero aclarar que en el caso de los niños de los 32 niños solo 3 presentaron síntomas y estos síntomas en realidad fue una distensión abdominal es decir un hinchamiento de la tripa debido fundamentalmente al alto contenido de fibra que tiene la avena que produce flatulencia pero no debido a una toxicidad de la avena y en el caso del estudio del proyecto realizado en adultos nuevamente tres pacientes presentaron síntomas gastrointestinales uno de ellos presentó ciertos episodios de diarrea a lo largo de los 12 meses y dos de ellos presentaron estreñimiento pero como veis son síntomas que no son graves y la mayor parte de estos estudios nos indican que en realidad la avena o el consumo de avena podría ser seguro en personas celíacas ¿por qué insistir en la utilización o el consumo de avena por parte de celíacos si a pesar de que hay estudios que muestran su seguridad continúa siendo controvertido ¿no? pues en realidad grupos como el mío insistimos mucho en el desarrollo de alimentos sin gluten a partir de avena porque la avena puede proporcionar numerosos beneficios nutricionales que no proporcionan otros cereales por ejemplo el contenido proteico de la avena si observáis en esta diapositiva es muy superior al de otros cereales sin gluten como por ejemplo el arroz y el maíz además la avena tiene mayor contenido de aminoácidos esenciales que otros cereales los aminoácidos esenciales para los que no lo sepáis son aquellos que no puede no puede sintetizar nuestro organismo de modo que deben venir su aporte a través de la dieta en este caso la avena tiene un altísimo contenido en lisina que es un aminoácido que precisamente es deficitario en todos los demás cereales la avena también tiene un contenido de ácidos grasos omega 3 y omega 6 que es muy superior al de otros cereales y como sabéis la ingesta de estos ácidos grasos poliinsaturados se ha relacionado mucho con la prevención de enfermedades cardiovasculares además indicaros también que la avena es una fuente de fibra muy importante no solo de fibra insoluble que es aquella que mejora el tránsito intestinal y previene la aparición de tumores en el colon por ejemplo sino que también contiene un porcentaje muy elevado de fibra soluble y en estos compuestos que forman parte de la fibra soluble de la avena destaca un compuesto que es el beta glucano que es un compuesto muy interesante porque como os comentaré luego tiene numerosos beneficios para la salud y además es un compuesto que encontramos exclusivamente en dos cereales uno es la avena y el otro es la cebada que como sabéis es un cereal tóxico para todas las personas que sois celíacas indicar también que la avena es fuente de almidón resistente el almidón resistente es un compuesto que en realidad actúa como la fibra de modo que no se dejera a nivel del estómago y llega al intestino y favorece la proliferación de aquellos microorganismos beneficiosos para la salud de aquellas especies que pertenecen a la microbiota intestinal y que son beneficiosas la avena también tiene un alto contenido de minerales fundamentalmente potasio fósforo magnesio y calcio pero también es una fuente importante de hierro y de zinc y además es una fuente muy importante muy superior a la de otros cereales de vitamina E y de vitaminas del grupo B en concreto la avena destaca por su contenido en tiamina en riboflavina en miacina y en ácido pantoténico os quería indicar cómo de importante es la avena con respecto a su contenido de vitaminas ya que se ha demostrado que el consumo de 100 gramos de avena al día proporciona el 50% de la dosis diaria recomendada de tiamina en un adulto y proporciona el total de la dosis diaria recomendada de vitamina B3 de modo que como veis la avena en realidad tiene beneficios nutricionales muy importantes pero es que además la avena presenta ciertos compuestos con beneficios a nivel de salud que no están presentes en otros cereales el primero como os he comentado es el betaglucano que se encuentra en niveles muy importantes en avena como veis aquí por cada 100 gramos de avena encontramos 2 a 7 gramos de betaglucano y es un compuesto que seguramente todos conocéis porque ahora está muy de moda el desarrollo de alimentos a partir de avena precisamente por su contenido en betaglucano es un nutriente que en realidad se ha demostrado que reduce los niveles de colesterol plasmático tanto a los niveles de colesterol total como los del colesterol que entre comillas denominamos malo el colesterol LDL de modo que en Europa se permite que todos aquellos alimentos que contengan betaglucano niveles superiores de un gramo se puede indicar en el etiquetado de este alimento que este alimento puede contribuir a reducir los niveles de colesterol plasmático y además puede contribuir a prevenir enfermedades cardiovasculares también se ha demostrado que el betaglucano reduce los niveles de glucosa postrandial que son los niveles de glucosa que encontramos en sangre después de comer en realidad la reducción de los niveles de glucosa en sangre después de comer es interesante porque se ha demostrado que niveles excesivos de glucosa en sangre después de las comidas es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de diabetes tipo 2 nuevamente en Europa aquellos alimentos que tengan un nivel de betaglucano de 4 gramos por cada 30 gramos de carbohidratos presentes en el alimento se puede indicar que este alimento contribuye a prevenir la diabetes tipo 2 indicar también que el betaglucano mejora la composición de la microbiota intestinal porque permite la proliferación de las bacterias beneficiosas como son las bifidobacterias y los lactobacilos y además también se ha observado que el betaglucano es un potente activador del sistema inmune de modo que confiere resistencia a infecciones víricas bacterianas o incluso infecciones que puedan venir por vía oral a partir de hongos por ejemplo también se ha demostrado que el betaglucano interviene en la prevención de ciertos tipos de cáncer fundamentalmente colon pero también se ha visto un efecto protector de este nutriente frente al melanoma tiene un efecto saciante muy importante de modo que es muy frecuente que las dietas de control de peso incluyan avena por el efecto saciante precisamente de este betaglucano y además se ha visto que previene la obesidad en aquellas personas que tienen sobrepeso grave o excesivo y por último indicar que el betaglucano también tiene acción antioxidante quería hacer un inciso aquí sobre la importancia del consumo de antioxidantes tenéis que saber que en realidad el consumo de antioxidantes es importante no solo porque previene el envejecimiento a nivel celular sino porque hay en nuestro metabolismo producimos multitudes radicales libres oxidantes que son la base de muchas enfermedades crónicas estos oxidantes están por ejemplo implicados en las enfermedades cardiovasculares o en la aparición de cáncer de modo que el consumo de alimentos ricos en antioxidantes puede contribuir a prevenir la aparición de estas enfermedades crónicas también indicaros que la avena tiene compuestos fenólicos que son compuestos también con multitud de efectos beneficiosos para la salud podemos encontrar en la avena un compuesto fenólico el ácido ferúlico que también está presente en otros cereales pero sin embargo hay compuestos fenólicos exclusivos de la avena que son avenantramidas que se ha demostrado que son potentes antioxidantes que tienen un efecto antiinflamatorio y anticancerígeno también muy importante y por estos efectos precisamente intervienen en la prevención de la aparición de enfermedades cardiovasculares en la avena también destacan otros compuestos beneficiosos para la salud que son los esteroles vegetales que todos os sonarán porque contribuyen a la prevención de hipercolesterolemia ya que reducen los niveles de colesterol plasmático y entre los esteroles de la avena encontramos el betasitosterol que también está presente en otros cereales pero nuevamente encontramos esteroles que son exclusivos de este cereal como son los avenosteroles y por último indicaros que la avena también presenta unos compuestos que se denominan tocoles de los que hay dos familias tocoferoles y tocotrienoles son compuestos derivados de la vitamina E y son interesantes porque tienen un efecto antioxidante muy potente y además intervienen en la reducción del colesterol plasmático como veis por tanto la avena es fuente de multitud de compuestos que pueden ejercer efectos beneficiosos y de hecho se ha comprobado en multitud de ensayos clínicos que el consumo frecuente de alimentos derivados de avena tienen un efecto en la reducción del colesterol total estos efectos se han comprobado en ensayos clínicos ya sean sujetos sanos en personas normales que no tienen colesterol elevado pero también en personas que son hipercolesterolemicas los efectos del consumo de avena en la reducción de glucosa post-planleal también se ha demostrado en personas sanas pero también en personas con cierto sobrepeso y niveles de glucosa en sangre elevados después de comer también se ha demostrado que el consumo frecuente de avena reduce el peso corporal precisamente por la presencia de los compuestos que se ha comentado como el beta-glucano nuevamente se ha demostrado ya sea en población con normo peso es decir población que tiene un peso que consideramos en un rango normal pero también personas con ligero sobrepeso o incluso personas con sobrepeso elevado y que además son diabéticas y por último indicaros también que el efecto del consumo de avena se ha demostrado que previene el cáncer de colon aunque este efecto no se ha demostrado en un ensayo clínico sino en animales de experimentación por lo tanto veis que el consumo de avena puede proporcionar múltiples beneficios ya sea nutricionales como sobre la salud pero además en el caso de las personas que sois celíacas la avena puede proporcionar beneficios específicos para vosotros y para que comprendamos estos beneficios primero os voy a hacer un inciso explicándoos que hay diversos estudios que demuestran que el 35% de las personas celíacas a nivel mundial presentan ciertas deficiencias nutricionales es decir carencia de ciertos nutrientes en el organismo fundamentalmente estas carencias son de vitaminas como por ejemplo vitamina B12 o B9 y de minerales como por ejemplo el hierro estas carencias o estos déficits nutricionales se han observado en las personas celíacas que son recientemente diagnosticadas por ejemplo se ha observado que estas personas que os digo cuando os diagnostican la celiaquía muchos de vosotros presentaréis seguramente déficit de hierro que es muy frecuente pero también déficit de vitamina B12 o ácido fólico y estas deficiencias se pueden atribuir sin duda a la patología a la enfermedad celíaca que produce este daño intestinal y da lugar a una disminución en la absorción de nutrientes pero es interesante saber que incluso en personas que llevan bastante tiempo en dieta adhiriéndose a una dieta sin gluten incluso uno o dos años se han encontrado numerosas deficiencias nutricionales vuelve a observarse una carencia de hierro de vitamina B12 y ácido fólico y además se observa que las personas celíacas que ya llevan tiempo en dieta sin gluten consumen niveles de fibra que son inferiores a los que generalmente se recomiendan en la población adulta y además el consumo de grasas especialmente grasas saturadas es excesivo si comparamos con personas no celíacas esos desequilibrios nutricionales que observamos en personas que llevan cierto tiempo consumiendo dieta sin gluten sin duda están llevando también a un aumento en los niveles de colesterol plasmático en mucha población celíaca y también se ha observado que las personas cuando llevan cierto tiempo con dieta sin gluten empiezan a aumentar su peso corporal como digo no es en toda la población pero sí que se ha observado en un porcentaje importante de la población celíaca este desequilibrio sin duda puede atribuirse precisamente al consumo de dietas sin gluten que como sabéis es necesaria pero el problema es que existen ciertos alimentos sin gluten en comerciales cuya composición nutricional es algo desequilibrada y es precisamente el abuso o el consumo excesivo de estos alimentos lo que lleva a observar estos efectos que se estoy demostrando en este escenario que os muestro podemos comprender como el consumo de avena puede proporcionar beneficios a todos aquellos que sois celíacos y estos beneficios los he querido resumir en una diapositiva en primer lugar para todos aquellos que presentéis algún déficit nutricional fundamentalmente hierro por ejemplo o también vitaminas del grupo B o que presentéis un consumo reducido de fibra el consumo de avena os puede contribuir a mitigar precisamente estos desequilibrios nutricionales ya que como he comentado la avena es una fuente muy importante de fibra y de proteína pero también de ácidos grasos insaturados y de vitaminas del grupo B además el contenido de beta glucano tan elevado en la avena permite la reducción o contribuir a la reducción de los niveles de colesterol plasmático entonces aquellas personas que hayáis visto aumentado vuestros niveles debido al consumo de la dieta sin gluten y además también es muy importante el efecto que se ha observado del beta glucano en la microbiota intestinal la mayor parte de las personas que sois celíacas en realidad presentáis un desequilibrio de la microbiota intestinal de modo que en general presentáis una reducción en aquellos géneros o especies bacterianas que son más beneficiosas como las bifidobacterias y lactobacillus y presentáis un mayor número de bacterias como bacteroides o otros géneros bacterianos que ejercen efectos no tan deseables de modo que el beta glucano en realidad se ha demostrado que contribuye a mitigar estos desequilibrios en la microbiota intestinal ya sea en población no celíaca pero en el caso de la población celíaca mitigar estos desequilibrios es muy importante porque en realidad ya no sé si conocéis que la microbiota intestinal juega un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad celíaca y luego además comentaros que el alto contenido de compuestos fenólicos en la avena que tiene efecto antioxidante junto con el efecto antioxidante del beta glucano puede proporcionar beneficios importantes en todas las personas que sois celíacas porque en celiaquía también se generan radicales oxidantes y además el efecto antiinflamatorio de los compuestos fenólicos también os puede resultar de interés porque como he comentado al inicio la enfermedad celíaca es una patología inflamatoria de modo que aunque tengáis la mucosa intestinal normalizada porque ya llevéis mucho tiempo en dieta sin gluten se siguen produciendo ciertas moléculas preinflamatorias cuyo efecto puede ser contrarrestado precisamente por el consumo elevado de compuestos fenólicos como digo el consumo de avena considero bueno yo y otros investigadores consideramos que puede ser muy beneficioso para todas las personas que sois celíacas pero si estáis pensando consumir avena primero es importantísimo que no la consumáis si habéis sido recientemente diagnosticados sabéis que cuando sois diagnosticados muchos de vosotros presentáis un daño en la mucosa intestinal y otros aunque no presentáis todavía daño en la mucosa intestinal sí que presentáis anticuerpos en sangre que podrían reaccionar de forma cruzada con las proteínas de la avena de modo que sois más sensibles a una posible toxicidad de este cereal así que si queréis comenzar a consumir avena en realidad debéis llevar al menos un año con dieta libre de gluten con el fin de que los anticuerpos en sangre se hayan normalizado el daño de la mucosa intestinal también y sea seguro que consumáis avena también yo os aconsejo que cuando si queréis empezar a consumir avena lo comentéis con vuestro médico con vuestro gastroenterólogo que os dará las pautas de cómo empezar a introducirla generalmente hay que introducirla gradualmente es decir empezar con dosis muy pequeñas de un alimento solamente derivado de avena por ejemplo cereales ir aumentando paulatinamente la dosis de estos cereales que empecéis a consumir y cuando veáis que no se ejerce ningún efecto nocivo ya podéis empezar a diversificar en el número de alimentos basados en avena que podáis consumir y luego por supuesto siempre consumir avena o alimentos derivados de avena que estén identificados como libre de gluten si no es imposible prácticamente que encontréis avena no contaminada y el consumo de avena no identificada como libre de gluten sí que realmente puede ser muy perjudicial para vosotros indicaros también que en la actualidad el otro día me di un paseo por el supermercado por la zona de alimentos sin gluten que hacía tiempo que no me lo daba y hay cada vez más alimentos de avena sin gluten al principio eran muy escasos pero ahora sobre todo los alimentos de tipo ecológico o alimentos bio muchos de ellos son desarrollados a partir de avena así que bueno yo en realidad os animo a que empezáis a probar si os sienta bien o os sienta mal también os quiero indicar que en realidad en los países del área mediterránea el consumo de avena en celíacos es verdad que no ha sido hasta ahora muy recomendado por gastroenterólogos pero que sepáis que por ejemplo en el norte de Europa en los países nórdicos todos los celíacos consumen avena porque la avena es una base fundamental de la dieta y la consumen desde pequeños entonces bueno que hay celíacos que consumen avena y no hay ningún problema y la última parte de esta charla de hoy en realidad quiero dirigirla un poco a comentar las líneas de investigación que llevamos en mi grupo acerca del desarrollo de alimentos sin gluten derivados de avena y en concreto os quiero comentar este proyecto que hemos desarrollado hasta diciembre del año pasado que es un proyecto que hemos denominado Aven Salud y precisamente se ha centrado en el desarrollo de alimentos sin gluten a partir de avena que son alimentos seguros para las personas que son celíacas y además son alimentos saludables porque tiene una composición nutricional muy equilibrada y porque tiene numerosos compuestos de los que os he comentado a lo largo de la presentación que ejercen efectos beneficiosos en la salud y el objetivo de este proyecto en realidad ha sido doble en primer lugar nos hemos centrado en desarrollar harinas de avena que denominamos mejoradas porque tienen una mejor composición nutricional que las harinas que encontramos existentes a partir de avena o de otros cereales sin gluten y hemos empleado un proceso tecnológico que es el proceso de germinación del que a continuación os hablaré para que un poco entendáis el desarrollo de esta harina y por otro lado hemos desarrollado una bebida fermentada a partir de avena que hemos demostrado que es nutricionalmente equilibrada y cuyos efectos en la salud y su seguridad para celíacos hemos comprobado a partir de un ensayo clínico que también os comentaré a continuación comenzando por el primero de los objetivos quiero haceros una breve descripción de en qué consiste el proceso de germinación para que entendáis qué desarrollo de harina hemos realizado la germinación en realidad es el desarrollo de una semilla hasta convertirse en una planta esta es la germinación completa como digo inicia en la semilla y termina en la planta pero puede haber estadios intermedios interesantes en la germinación como son estos estadios que encontramos aquí donde la semilla germina y emerge la planta la plántula pero no llega a convertirse en planta este proceso de germinación en realidad podemos imitarlo y podemos realizarlo en laboratorio y es muy interesante la germinación de semillas a nivel nutricional porque se ha demostrado que cuando la semilla se activa para dar lugar a una planta se sintetiza multitud de nutrientes de modo que las plántulas germinados incluso la planta es nutricionalmente más equilibrada que la semilla de partida también se degradan durante este proceso de germinación sustancias que denominamos antinutrientes es decir compuestos que pueden interferir con la absorción de nutrientes por parte de nuestro organismo a nivel intestinal de modo que nuevamente por esta degradación aumenta el valor nutricional de la planta también se sintetizan numerosos compuestos promotores de la salud por ejemplo los compuestos ferólicos que os he comentado en muchas semillas se incrementa su contenido significativamente y además también aumenta la digestibilidad de los nutrientes como por ejemplo las proteínas que se degradan para dar lugar a sus aminoácidos cuya absorción es más fácil a nivel intestinal que el de la proteína intacta este proceso de germinación se ha ampliado mucho en la industria agroalimentaria de modo que todos conoceréis los germinados vegetales que hay a nivel comercial que pueden ser de cualquier tipo de semillas hoy en día en estos diapositivos muestro por ejemplo germinados de brócoli o de alfalfa pero podemos encontrar germinados de cereales de legumbres multitud de germinados y estos germinados generalmente se consumen como digo frescos por ejemplo en ensalada pues nosotros hemos ido un paso más allá y hemos germinado la avena y a partir de estos germinados hemos realizado un proceso para obtener harinas a partir de ellos ¿cómo hemos realizado este proceso? pues en primer lugar lo que hemos hecho es optimizar las condiciones de germinación del grano de avena en nuestro grupo hemos demostrado que las condiciones de germinación en concreto la temperatura y el tiempo de germinación influye mucho en el valor nutricional de los germinados que obtenemos a partir de un grano de modo que para cada tipo de semilla hay que optimizar las condiciones para maximizar el valor nutricional de ese cereal germinado y también maximizar el contenido de compuestos con efectos beneficiosos para la salud este proceso es el que hemos realizado precisamente en avena y hemos llegado a obtener germinados que son que tienen un alto valor nutricional y un contenido de compuestos biactivos por ejemplo de beta-glucano de compuestos fenólicos y de otros compuestos que os mencionaré posteriormente muy elevado y que hemos realizado a partir de estos germinados pues los hemos sometido a un proceso de secado y de molienda y hemos obtenido una harina de avena germinada que es la que os muestro aquí en esta diapositiva que la denominamos mejorada porque como os mostraré a continuación el valor nutricional de esta harina es muy superior al de otras harinas existentes sin gluten también os quiero indicar que esta harina como veis tiene un color marrón porque en realidad se trata de una harina integral es decir no solo es de avena germinada sino es de avena integral os quiero explicar un poco para los que no conocéis la diferencia entre harina refinada harina blanca o harina integral si esta es un esquema de la composición del grano de avena o de cualquier cereal podemos encontrar una capa externa que es el salvado que es muy rico en vitaminas minerales y fibra hay una capa más interna que es el endospermo donde la semilla almacena las sustancias de reserva y que es rica en carbohidratos y proteínas y luego podemos encontrar el germen o el embrión de la semilla que es precisamente la parte que va a germinar que es muy rica en antioxidantes vitaminas y ácidos grasos cuando obtenemos harinas a partir de un cereal harinas blancas o harinas refinadas siempre se elimina esta capa externa de salvado y también se elimina el germen de modo que son harinas que contienen fundamentalmente carbohidratos y proteínas en cambio cuando se obtiene una harina integral utilizamos todo el grano completo de modo que como podéis ver las harinas integrales son nutricionalmente mejores o más equilibradas que las harinas no integrales porque también contienen fibra vitaminas minerales y ácidos grasos así esta harina de avena tiene una doble mejora por así decir en primer lugar es obtenida a partir de un grano de avena integral y en segundo lugar hemos sometido a este grano a este proceso de germinación para mejorar el valor nutricional en esta diapositiva os muestro el valor nutricional que hemos encontrado en esta harina integral germinada de avena y la hemos comparado con el valor nutricional de la harina de avena integral pero no germinada si os fijáis en los valores podemos ver como la harina de avena germinada tiene un 11% de proteína más que la harina de avena no germinada es decir que por cada 100 gramos de esta harina encontramos 11 gramos de proteína más que en la otra harina convencional el contenido de vitamina B2 de riboflavina aumenta un 50% y también hemos observado un aumento importante en numerosos minerales entre los que he querido destacar el calcio el magnesio y el hierro porque hemos encontrado un aumento interesante entre un 20% y un 33% el zinc también aumenta aunque muy ligeramente y también hemos demostrado que el contenido de ácidos grasos poliinsaturados en esta harina de avena es muy superior al de la harina de avena integral ya sea el contenido total como el contenido de ácidos grasos individuales poliinsaturados perdón individuales como el alfa linolénico en este caso el contenido alfa linolénico por ejemplo se incrementa en un 17% con respecto a la harina de avena integral no germinada aparte de este alto valor nutricional hemos demostrado también que la harina de avena germinada es muy rica en compuestos fenólicos de modo que el contenido de estos compuestos que como os he comentado antes son antioxidantes anticancerígenos antiinflamatorios y además previenen las enfermedades cardiovasculares pues su contenido como digo se triplica con respecto a la harina de avena integral no germinada el contenido de beta glucano en esta harina también es muy importante de modo que encontramos 2 gramos de beta glucano por cada 100 gramos de esta harina si bien hemos encontrado una ligera disminución de beta glucano con respecto a la harina no germinada porque durante la germinación se activan enzimas que hidrolizan precisamente este beta glucano para proporcionar energía aún así tened en cuenta que al contener más de un gramo de beta glucano esta harina puede ejercer efectos beneficiosos a nivel de reducción del colesterol sanguíneo ya que si os acordáis en realidad aquellos alimentos que tienen un gramo pueden ejercer este efecto indicar también que la actividad antioxidante de esta harina también es muy elevada y es 3 veces superior de nuevo al de la harina convencional integral de avena y también es una harina que presenta un alto contenido de gaba o ácido gamma aminogutírico en concreto triplica su contenido con respecto a la harina control no germinada y este es un compuesto que es muy interesante ya que tiene numerosos efectos beneficiosos en la salud es un compuesto que se encuentra en muy baja cantidad en los cereales en general pero durante la germinación su contenido se incrementa muchísimo es un compuesto que generalmente se emplea como reductor de la tensión arterial de modo que las personas que tienen hipertensión generalmente se recomienda el consumo de alimentos ricos en gaba aparte del tratamiento farmacológico también interviene en la prevención de ciertos tipos de cáncer es importante su efecto a nivel de memoria mejora mucho la memoria también se ha demostrado también en ensayos en roedores pero también en humanos también es un potente activador del sistema inmune de modo que el gaba en realidad previene ciertas infecciones por patógenos y además es un compuesto antiinflamatorio de modo que el consumo de esta harina también en personas que son celíacas con una enfermedad con base inflamatoria puede ser interesante como veis esta harina hemos considerado que puede ser muy interesante consumirla bien como una harina es decir elaborar alimentos de panificación a partir de ella pero nos planteamos producir otro tipo de alimentos que no existan en el mercado y que sean alimentos novedosos y por ello en realidad hemos producido una bebida fermentada a partir de esta harina de avena integral germinada para ello hemos sometido a la harina a un proceso de fermentación en estado líquido y hemos empleado bacterias lácticas probióticas similares a las que encontramos por ejemplo los yogures líquidos probióticos que hay en el mercado de modo que hemos obtenido esta bebida que como veis aquí es una bebida que no habréis visto ninguna similar en el mercado es un producto novedoso que es muy rica a nivel nutricional porque tiene un alto contenido en nutrientes y en compuestos promotores de la salud precisamente porque la harina de la que la hemos obtenido es muy rica en beta glucano en compuestos fenólicos etcétera pero además es una bebida interesante porque es una bebida probiótica ya tiene nivel de serias probióticas y podemos considerar que es una bebida probiótica hola no sé si me estáis oyendo bien porque un micro un micro abierto por ahí mira que lo tenéis cerrado por favor sí yo creo que ya bueno como os decía esta bebida en realidad si os fijáis si estáis pensando en las bebidas de avena que hay en el mercado no se parecen nada y efectivamente no se parecen nada porque es un producto diferente las bebidas de avena que podéis encontrar comerciales son bebidas que tienen un porcentaje de avena muy bajo generalmente no superior al 5% podéis encontrar algunas que tengan un 10% pero generalmente ya os digo que el porcentaje de avena es muy bajo y es además una avena que no es integral en este caso el porcentaje de harina de avena que hemos incluido la bebida es un 18% es muy alto es germinada y es integral de ahí el color que podemos observar que quizás es un poco tendente tipo marrón y además es una bebida fermentada las bebidas que hay en el mercado como veis no son fermentadas de modo que el beneficio a nivel de salud que tiene esta bebida precisamente es que tiene un alto contenido de bacterias probióticas hemos querido ir más allá y evaluar si esta bebida puede ser consumida por las personas que son celíacas teníamos casi la seguridad de que podía ser consumida porque en realidad la hemos producido a partir de una variedad de avena que ha sido producida cultivada y procesada de tal modo que no se ha contaminado con gluten de otros cereales pero además es una avena que se está consumiendo ya en países del norte de Europa en Finlandia en concreto para alimentos sin gluten pero podría ocurrir que presentase toxicidad en la población celíaca española por ello lo que hicimos fue realizar un ensayo clínico que ha tenido una duración de seis meses donde precisamente hemos evaluado si puede ser consumida esta bebida por todos aquellos que sois celíacos y qué efectos beneficiosos os puede producir en la salud el consumo de esta bebida es un ensayo clínico que hemos realizado en colaboración con la doctora Laura Crespo del servicio de gastroenterología del hospital Ramón y Cajal la doctora Crespo en realidad es la que ha llevado el control clínico de todos los voluntarios que han participado y como digo han participado voluntarios celíacos con una edad comprendida entre 18 y 68 años y que llevaban al menos dos años consumiendo dietas sin gluten indicaros que muchos de estos voluntarios pertenecéis precisamente a la asociación igual ahora no me estáis escuchando ya que Nacho tuvo la amabilidad de permitirnos poner el anuncio del ensayo y muchos habéis mostrado el interés muchos habéis podido participar otros no habéis podido participar porque quizá no cumplías los criterios de inclusión pero en realidad que la respuesta ha sido muy buena por parte de todos vosotros y en realidad al final lo que hemos hecho con los voluntarios que habéis participado ha sido dividirlos en dos grupos al azar un grupo que es el grupo control ha consumido diariamente 200 mililitros de una bebida sin gluten que podemos encontrar a nivel comercial y el grupo tratado que denominamos tratado ha consumido precisamente 200 mililitros esta botellita diaria de la bebida fermentada que hemos producido durante los seis meses de estudio cada dos meses hemos tomado muestras sanguíneas y muestras de heces en los voluntarios que habéis participado con el fin de evaluar en primer lugar el efecto que tiene esta bebida a nivel de la microbiota intestinal en el caso de las heces pero también evaluar si esta bebida inducía la producción de anticuerpos frente al gluten en sangre y también evaluar el efecto positivo en ciertos nutrientes que podemos encontrar en sangre por ejemplo vitaminas tipo ácido fólico vitamina B12 y evaluar también si la bebida era capaz de reducir el colesterol en sangre de las personas que habéis participado o inducía un aumento en otros nutrientes diferentes de las vitaminas también indicar que hemos evaluado posibles síntomas gastrointestinales tras el consumo de la bebida mediante una serie de cuestionarios que son cuestionarios que han sido realizados por la doctora Crespo que tiene mucha mucha experiencia en el desarrollo de ensayos clínicos en celíacos y bueno también estas personas que han participado han realizado una serie o han rellado una serie de diarios dietéticos con el fin de conocer si encontrásemos algún efecto tóxico si era debido al consumo de avena o bien a otro alimento que hayan podido consumir que fuese perjudicial y además hemos observado o hemos querido evaluar si esta bebida de avena inducía cambios en la mucosa intestinal de las personas que han participado y para ello hemos tomado una muestra de tejido intestinal al inicio y al final del estudio para comparar qué efecto ha podido producir esta bebida indicaros que el estudio ha finalizado como os decía en diciembre en realidad aún estamos en fase de estudio de los resultados no os puedo comentar todos los resultados que hemos obtenido aún pero lo que sí os puedo adelantar es que hemos demostrado que el consumo de esta bebida es seguro para todas las personas que sois celíacas ya que no induce ningún síntoma gastrointestinal adverso o de otro tipo no induce tampoco la producción de anticuerpos frente al gluten y además no produce ninguna modificación de la mucosa intestinal con respecto a los efectos en salud en realidad hoy nos puede adelantar mucho porque todavía estamos estudiando hemos observado ciertos efectos pero debido a la envergadura del estudio es muy complicado de estudiar todos los parámetros y llegar a una conclusión espero tener los resultados a finales del mes que viene y poderos comentar qué resultados hemos obtenido pero aún así adelantaros que sí que hemos observado cambios interesantes en la microbiota intestinal de las personas que han consumido la bebida de avena fermentada con respecto al grupo control y bueno en realidad esto era lo que os quería comentar hoy acerca de la avena daros las gracias a todos por asistir hoy a esta sesión virtual que espero que os haya resultado interesante dar las gracias también a todos aquellos que me estáis escuchando y que habéis participado en el ensayo clínico porque este tipo de ensayos sin vosotros no se podrían realizar y dar las gracias a Nacho y a la asociación por permitirme hoy invitarme a estar aquí con todos vosotros nada más muchas gracias gracias